¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Continuamos trabajando con esta hermosa labor del niño chicharo. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son Piel, si no tienen piel pueden utilizar amarillo piel o salmón bebé. Si no tienen ningún tono piel aquí mismo en mi canal encuentran un video que se llama mezclando colores para obtener el color piel con coni. Blanco, verde pino, verde kiwi, verde musgo, caramelo, voy a utilizar un tono metálico que se llama rosa pastel, si no tienen rosa pastel pueden utilizar caramelo o bien cerámica. Me voy a apoyar de un pincel número 6 y también de uno del número 2, ambos lengua de gato, también vamos a utilizar un delineador 10-0. Voy a comenzar a trabajar con este espacio de aquí que es su mano, toda la voy a realizar con el color piel. Ya que realizamos toda la base del bracito ahora vamos a dar sombra con caramelo. En este espacio de aquí vamos a dar sombra con caramelo utilizando pequeñas cantidades de pintura. también vamos a dar sombra aquí y aquí también vamos a dar sombra junto de su camisilla aquí voy a agregar una pequeña cantidad también de caramelo y difumina muy bien. ya que realizamos esto ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco. Recuerden siempre que agreguemos luz y sombras vamos a trabajar con pequeñas cantidades de pintura. En este espacio voy a agregar luz con blanco. Voy a girar un poquito mi labor y aquí continuamos aplicando luz. aquí en este espacio voy a agregar una cantidad de luz con blanco. ya que realizamos esto ahora voy a pintar la otra manita esta que tiene aquí igual toda con piel. Ya que realizamos esto ahora vamos a aplicar nuevamente sombra con caramelo aquí en cada uno de los espacios entre dedito y en cada uno de los espacios entre dedito y dedito ahí vamos a aplicar sombra con caramelo. igual recuerden utilizando pequeñas cantidades de pintura en este espacio de aquí junto del chichero vamos a aplicar también caramelo. aquí también vamos a agregar una pequeña cantidad de caramelo y difuminamos hacia los lados. ya que realizamos esto vamos a dar luz con una pizca de blanco voy a girar un poquito mi labor y voy a emplear la luz de abajo hacia arriba en este espacio de aquí abajo también vamos a dar luz a cada uno de los deditos voy girando mi labor poco a poquito voy girando mi labor poco a poquito ya que realizamos esto ahora vamos a utilizar nuestro delineador y vamos a necesitar una pizca de caramelo vamos a emplear solamente una pequeña cantidad y en este espacio de aquí vamos a marcar un poquito su uña también de este lado en cada uno de los deditos vamos a marcar la uña vamos a ver vamos a ver vamos a ver en la última uña en la última uña como está muy obscura voy a tomar una pizca de blanco y voy a aplicar solamente una pequeña cantidad en esta área de aquí vean de esta forma nos van a quedar ahora vamos a realizar todo el chicharro con verde kiwi vamos a lavar muy bien nuestro pincel y toda la base la voy a realizar con verde kiwi ya que realizamos toda la base con verde kiwi ahora vamos a utilizar verde musgo vamos a trabajar con sombra aquí debajo de su manita vamos a utilizar el pincel pequeñito y vamos a trabajar con mucho cuidadito aquí en medio de sus deditos aplicamos y difuminamos hacia dentro del chicharro solamente vamos a ir empleando recuerden pequeñas cantidades en este pequeño espacio también voy a agregar sombras solo hasta aquí donde finaliza su manita voy a girar mi labor también aquí junto de su otro bracito vamos a aplicar verde musgo y difuminamos muy bien hacia adentro del chícharo aquí también vamos a agregar verde musgo y difuminamos muy bien ya que realicé esto ahora vamos a utilizar una pizca de verde pino esto será para intensificar la sombra nuevamente vamos a tomar una pequeña cantidad de verde pino y vamos a ir agregando aquí junto de sus deditos sombra con verde pino palificamos sal bebé sal bebé sal bebé sal bebé Voy girando mi labor y voy aplicando verde pino en todo el contorno de su mano. Ahora, ya que realicé sombra aquí, vamos a realizar también sombra de este lado con verde pino. Aquí también vamos a agregar una pequeña cantidad. Ya que realicé esto, vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco. Vamos a tomar solamente una pequeña cantidad de blanco y vamos a aplicar luz en este espacio. Giro un poquito mi labor y ahora en este espacio también vamos a agregar luz con una pizca de blanco. Aquí en esta parte vamos a aplicar también blanco y difuminamos muy bien hacia los lados. Ahora vamos a realizar todo este chicharro con verde kiwi. Ya que realizamos esto, nuevamente vamos a utilizar verde musgo y vamos a aplicar sombra aquí debajo de su manita y vamos a ir difuminando hacia adentro del chicharro. Voy a girar mi labor y voy a continuar aplicando verde musgo en este espacio de aquí. Voy a aplicar verde musgo justo hasta aquí solamente. Ahora en este espacio de aquí también voy a agregar verde musgo. Ya que realizamos esto, ahora nuevamente vamos a intensificar la sombra con una pizca de verde pino. Vamos a aplicar aquí nuevamente verde pino. Vamos a trabajar con pequeñas cantidades. Aquí también, justo donde termina su manita, ahí vamos a dejar de dar sombra. Ahora vamos a dar sombra también aquí con verde pino. Voy a girar un poquito mi labor. En este espacio también. Vamos a agregar una pequeña cantidad solamente y también aquí. Aplicamos y difuminamos, pero solamente muy poquito. Voy a aplicar blanco de arriba hacia abajo, difuminando un poquito hacia adentro del chicharro. De esta forma vamos a fundir muy bien el blanco con el verde kiwi. Voy a tomar una pequeña cantidad y en este espacio también voy a agregar luz con blanco. Nuevamente voy a tomar una pequeña cantidad de blanco y voy a agregar aquí una pequeña cantidad de luz. Ya que realizamos esto, al finalizar vamos a delinear todo el contorno de su mano con el tono rosa pastel metálico. Vamos a delinear esta mano y esta también. Y de esta forma, amigas y amigos, es como nos va quedando esta hermosa labor. Aún nos faltan varias cosas por pintar aquí. Y para el siguiente video vamos a pintar su zapatito. Espero que les guste este video. Si les gusta, recuerden no olviden darle me gusta y no olviden compartir mis videos, amigas y amigos. También invitan a sus amigas y amigos a que se suscriban a mi canal para que día a día seamos más. Si ustedes gustan también, pueden dejarme sus comentarios. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.